Creo que lo logramos. Lo logramos. Dios mío, santo, te digo que es el espíritu de Chávez o Elon Musk. Elon Musk. Es Elon Musk. Se ha convertido en pajarito. Ya, mejor Elon Musk. Si quieres, si quieres, puedes desconectar. Ya lo he hecho. Va, perfecto. Ahí estamos. ¿En qué se quedan? Nos quedamos en el tema de que empieza a ver escasez y otras cosas, ¿no? Y en todo esto, pues, empieza a haber esos problemas sociales que también empiezan a afectar Venezuela, cortes de agua, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Suspenden en tres celulares para ver si ya, sí, que ya mejor. Ahora le va. Perfecto. Perfecto. Sí, ¿por qué me llaman en la transmisión? Gracias por llamarme. Ya sabéis que me llaman. Gracias. Entonces, adelante. ¿Qué vamos a seguir hablando? Aquí en México, ¿por qué no estuvimos ahí? En las izquierdas es famosísimo Chávez, Tom Duroama. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Por ejemplo, yo aprendí a no hacerlo, enfrente de venezolanos, cuando estaba en... Muy inteligente tu parte. Estaba en Monterrey y conocí a Sabrina Tortora, saludos, del canal Preguntas Incomodas, que también es venezolana, en 2013 se tuvo que ir para Italia. Y le empecé a platicar, ¿no? De, oye, es que Chávez ponía en las bolsas de arroz los artículos de la Constitución para que te supieras tus derechos. Y me decían, sí, pero si ya no hay ni arroz o este... No, o sea, creo que creo que ese plan es bueno, o sea, desde que conozcas tus derechos y demás, creo que está perfecto, ¿no? A mí me tocó y eso es una experiencia que tiene que de repente con mi mamá nos tenemos que formar dos, tres horas para tener leche. O sea, en Venezuela tenemos el hecho de que nunca podemos tener un café completo, ¿no? Cuando hay café no hay leche, cuando hay leche no hay azúcar y cuando no, pues no hay agua, ¿no? Entonces nunca tenemos un café completo, ¿no? En pocas palabras. Entonces siempre se va a haber escasez. Con la leche yo lo veía muy claro, ¿no? A veces había leche pero luego había... Había leche, no había queso. Si hay queso, no hay leche. Si no, no hay yogurro. Si no, no hay tal, ¿no? Entonces empieza a haber también un problema en el acceso a los alimentos también en fármacos, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta productos femeninos. En este caso, ¿no? Es decir, lo que puede ser las toallas sanitarias, ¿no? Todo eso empieza a escasear y también empieza a ser muy claro y más adelante empieza a haber incluso un... Bueno, más adelante, ¿no? Empieza a haber un control de productos. Cuando había un producto de algo iba toda la familia. A mí me tocó con la leche que te daban dos litros de leche por persona. Entonces iba toda la familia para tener sus litros de leche por persona, ¿no? Algo que antes no pasaba en Venezuela que justamente era el control de, pues, los alimentos en este caso. Hace un poco había algo así en Acapulco. Están dando... ¿En Acapulco? Pues es que hubo un huracán, estaban dando apoyos y la gente, como dando un apoyo por persona, iba toda la familia. Entonces estaba padre porque ponían sus sombrillas y su propio muchísimo hall y sus sillas y era fiesta alrededor del centro de acopio porque estaba ahí toda la familia, estaban ahí horas platicando. Ah, mira. Pero lo que está feo es que la vida pública se para porque todo el mundo está haciendo pilas. Qué locura. Mira, no sabía eso de Acapulco, pero sí me sorprende lo que dices que aquí en México los círculos de izquierda, por así decirlo, alaban mucho a Chávez. Alaban a Chávez. ¿Por qué? Ojalá, un personaje simpático, no lo niego, pero sí también utilizó la fuerza, sí también utilizó la violencia, sí también censuró muchos medios de comunicación, ¿no? Antes de que existiera Twitter, bueno, bueno, sí existiera Twitter, pero como que Tito y demás lo que tenemos hoy en día, o sea, también se echaba sus cadenas nacionales de horas, ¿no? O sea, y también es una cantidad de arrependimiento, ¿no? Y de que tu pueblo no tenga información. Entonces, muy padre las constituciones en los árboles, no sé, pero luego me dices, ajá, y luego qué pasa con la demás información fuera de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Yo se lo atribuyo al tribalismo político, en el sentido de que si tengo que analizar a cada personaje por sus pros y contras, me va a tardar mucho tiempo, pero si quiero tener una opinión ya lista, pues, ¿qué dice mi tribu? ¿izquierda o derecha? Si es izquierda y yo soy de izquierda, todo lo que está bien, si es de derecha y yo soy de izquierda, Lo que decimos que era como un sesgo ideológico, ¿no? Sí, y lo que digo que es muy importante, ya sea de izquierda, de derecha, o tú dices que para ti eso no es una, no está de acuerdo con que existan los, ¿correcto? Es que siento que no representa nada. Ok, ¿no? bajo esa idea, ¿no? Luego nos casamos con que claro, entonces como es de izquierda yo le voy simplemente por el hecho de que dice que es de izquierda o es de derecha y digo que le doy porque es lo único, porque eso nos empezamos a polarizar y ya nos empezamos a ir los extremos de que o es necesariamente blanco o es necesariamente negro, ¿no? Y creo que el incluso no ser críticos con las mismas ideas que tenemos, las mismas posturas políticas que tenemos, creo que ahí ya es cuando ya dejamos de tener criterio y empezamos a seguir algo simplemente porque dice que va a favor de lo que yo creo, ¿no? Y estamos así como un caballo y que es que luego los caballos se ponen como esto alrededor para que no vean a los lados, así. Y creo que eso es muy dañino para cualquier movimiento porque se pierde pluralidad. En el discurso de las izquierdas aquí en México llevamos un rato como una especie de péndulo porque antes se acusaban tras Manuel, por ejemplo, de que quiere convertir a México en Venezuela. Como venezolana me imagino que no es la cosa más chida de escuchar. Sí, no. Pero todos estaban diciendo, no, bueno, pero es que Venezuela no es comunismo, Venezuela no es de izquierda, es una dictadura, entonces no tiene sentido decir que vamos a acabar como Venezuela si aplicamos el comunismo. Correcto. Y ahora es todo lo contrario, ahora es como, no, bueno, pero es que son de izquierda, es que se oponen al imperialismo, entonces sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy de la posición de que esto no es comunismo. A mí me gustaría saber por qué la gente piensa que Venezuela es comunismo si no se eliminaron las clases sociales, no se socializaron los medios de producción. Creo que estaría padre que ahorita empezáramos a aclarar conceptos porque creo que eso es un problema que tenemos todos en la política. Está excelente. Pensamos que derecha al capitalismo y pensamos que izquierda es socialismo y comunismo. Y llame. Ajá, y llame lo que tú quieras y rojitos y guare, ¿no? Creo que esos son conceptos problemáticos si no los tenemos claros. comunismos con el gobierno no hacen cosas. ¿Qué? Comunismo con los... Es que creo que ese es el problema, ¿no? Todo gobierno, y digo todo porque sí los han hecho todos a una mayor o menor medida, tratan de ayudar a las clases más vulnerables. Digo mayor o menor medida. Hay muchos muy menor como los clases. Hay muchos muy menor, hay muchos muy mayor, pero la idea, la intención siempre es ayudar a las minorías que por ejemplo las minorías son mayorías a nivel demográfico. Yo tengo la lectura de que la Nación-Estado fue fundada como una manera de administrar colonias y que inherentemente su función es primero que nada cuidar la propiedad privada y después... ¿Pero es que primero comenzó así? Digo, la formación es más o menos explícita en Europa después de la guerra de los 30 años cuando las Naciones empiezan a tomar el poder que le correspondía a la Iglesia y empiezan a usarlo para ellas mismas comienzan a construir las primeras... Pues las primeras... El primer capitalismo por así llamarlo, el primer capitalismo globalizado a partir de las colonias involucradas en esta guerra interna de Europa y se solidificó más todavía con el gobierno de Napoleón, porque se habla mucho acerca de cómo Napoleón y los ideales de libertad y de belleza, pero nada habla acerca de la brutal represión que sufrió Haití, por ejemplo, y que él todavía... Y escribió una constitución que al final terminó siendo casi, casi el modelo de nación-estado para toda Europa, ergo el resto... Y Latinoamérica, ¿eh? Sí, sí. E incluso David Graver en su libro Deuda habla acerca de cómo no hay... Hay como ciclos de riqueza, hay ciclos en los que como no hay estado, toda la riqueza se maneja por un asunto de honor y vergüenza. Claro. El honor y vergüenza es que si tú tienes mucho oro, una de las cosas estás dispuesto a defenderlo con violencia o tienes tanto honor que nadie lo quiere tomar, pero cuando se monetizan estas sociedades de honor y vergüenza, las deudas se convierten en... los favores se convierten en deudas y el honor se convierte en dinero y a partir del dinero para que esta institución, este juego social del dinero funcione, necesitas una base de monopolio del uso de la fuerza. En el momento en que se rompe el monopolio el uso de la fuerza no existe la propiedad privada, no puede haber uso libre del dinero y revertimos como en Libia a una sociedad de honor y vergüenza. Ok. ¿De David? ¿En el libro del que estamos hablando hace rato? No, este es otro más chido que se llama Deuda. Ah, ok. Vale, vale. Está chido. Está muy interesante, pero... Eso es lo que estamos hablando, pero sí creo que es correcto de la aclaración de conceptos. Creo que es muy importante empezar a crear estos conceptos, ¿no? Creo que el capitalismo es igual a democracia, ¿no? Y todo lo que no es eso no es una democracia, ¿no? Y creo que habría que un poco... Me gustaría empezar un poco con el concepto de qué es una democracia. Antes de comenzar esto estamos hablando de la antigua Grecia, la democracia... Empezamos... Viene de demos y cratos, ¿no? Que en pocas palabras la traducción es el gobierno o el poder del pueblo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este caso, no? La verdad es que en la antigua Grecia los únicos que eran considerados ciudadanos eran del 10 al 15% de la población. Ah, ¿cómo en mí? Bueno, es que sus condiciones para la ciudadanía eran distintas. ¿Qué se necesita para ser ciudadano en México? Pónganlo en los comentarios. Bromento, lo pongan en los comentarios. ¿Qué se necesita para ser ciudadano en México? Ah, no, aquí sí la Constitución es todos los hombres y mujeres iguales con la ley. Todos hombres y mujeres, ¿qué más? Haber una ciudad en México o en la territorio mexicana. ¿Y para ejercer la ciudadano? ¿Para ejercer la ciudadana? Lo votar así. Ah, necesitar el INE a registrar tu INE antes de ir y nada, bueno, eso ya puedes ir y votar. Mayoría de edad también. Ah, mayoría de edad. Correcto, ¿no? O sea, los chamelecos de 16 años no pueden votar, pero correcto. En Antigua Grecia era similar, que es lo que tenía mayoría de edad, que era aproximadamente 18 o 20 años, al mismo tiempo que, bueno, tenían que ser exclusivamente hombres, en este caso. Al igual, que no solamente bastaba con haber nacido en Atenas, sino tener padre y madre ateniense, es decir, era una cuestión de violencia. Los que tenían las condiciones para entrar dentro de ese rango de ser ciudadano, repito, era del 10 al 15% de la población. Por eso, el gobierno del pueblo, del pueblo de algunos, que tomaban decisiones, ¿no?, para el resto de la comunidad. También hay que entender que eran sociedades mucho más pequeñas, ¿no?, de lo que tenemos hoy en día, ¿vale? En México es un monstruo, la ciudad de México estaba la población que estaba en Venezuela, ¿vale? O sea, eso es una locura y empezamos a ver esto y pensamos, claro, el mejor modelo de todo es la democracia, la democracia también ha pasado por diferentes cambios, ¿no? Y repito, la democracia no es solamente una cuestión de que yo voy y ejerzo el voto cada que vengan elecciones presidenciales, repito, también las elecciones de diputados cuentan, pero así no solamente nos ejerce la ciudadanía, la ciudadanía no solamente es votar, es derechos, obligaciones, también deberes, ¿no?, que tenemos los unos para con los otros y en el momento que una persona, un gobernante, no esté cumpliendo con su función, con su cargo, no lo legitima el simple hecho de que hayamos votado por esa persona, sino que sea eficaz, ¿vale?, en su gobierno, en su mandante, creo que eso también tenemos que entendernos que es un problema. Comienzo con la democracia porque luego ligamos la democracia con el capitalismo y lo que es el socialismo y el comunismo es que no hay democracia y no hay decisión. ¿Tú cómo explicarías esto? ¿La democracia? Es que yo soy anarquista, bueno, yo no soy nada, pero he leído muchos anarquistas y coincido con la idea de que lo que nos han pedido como democracia es todo lo contrario. Digo, sin irnos tan lejos, ¿no?, Tomás Jefferson describe claramente en las cartas de cuando estaban redactando la Constitución que si hicieran una verdadera democracia lo primero que pasaría es que se cancelaran todas las deudas y se redistribuiría toda la tierra porque es normalmente lo que pasa en todas las revoluciones. Él decía que quería evitar la tiranía de las masas y para evitar la tiranía de las masas hicieron una Constitución donde solo pueden votar las personas que posean tierra y tengan más de 18 años. Lo mismo pasó en Atenas, ¿no? Cuando tienes a una élite que quiere mantener sus privilegios, entonces esta élite plantea reglas para aportar la democracia y dice ¿qué? ¿democracia? El mismo David Graeber en su libro que escribió con David Wainwright habla acerca de que Toma y cada vez que haga una referencia a David Graeber ¡Gracias! es deudas muchísimas. Él lo que decía es que los griegos simplemente hicieron lo mismo que hace Europa todo el tiempo, tomar aquello que ya hacían las personas de los pueblos originarios y ponerle su nombre encima. Pero la verdadera democracia esto es tan bien chido y este viene en El Renacimiento Pirata de David Graeber habla acerca de cómo la verdadera democracia no es votar por mayorías sino hallar consensos. Las mayorías funcionan cuando tienes una población armada porque si tienes un montón de piratas y unos quieren ir para allá y otros quieren ir para acá y tú decides que para allá pero la mayoría están armados y quieren ir para allá pueden tomar acción y entonces por eso necesitas mayorías para saber en un combate armado perderíamos mejor a cargo del consenso pero la verdadera democracia es consenso. A mí me encanta eso que tú mencionas porque hay una gran diferencia vivimos dentro de los espías yo estuve en especial la aristotélica en estos casos ¿no? o por eso te les detestaba la democracia ¿no? pero era la diferencia entre fuerza y poder la fuerza tiene que ver con densidad demográfica en pocas palabras y tiene poder a corto plazo ¿no? es fuerza bruta si lo queremos poner de esa forma por otra parte está el poder y el poder es aquello que controla el discurso no como discurso de que me paro en un podio hablar etcétera etcétera de cualquier cosa que me llame la atención ¿no? sino controlar el discurso a nivel de que consideramos que es el bien que consideramos que es el mal y con base en esos principios podemos hacer consensos para que exista la justicia y posteriormente la libertad y pensamos que fuerza y poder es exactamente lo mismo y creo que aquí es una distinción clara que tú acabas de hacer de que no este juego de James Picard juegos finitos y juegos infinitos habla acerca de esta misma distinción de como desde el presente puedes jugar estos juegos infinitos siempre y ahí lo que necesitas es la fuerza la fuerza es la capacidad del jugador infinito de poder actuar en cualquier momento mientras que el jugador finito emplea el poder y el poder es el testimonio de victorias pasadas en las que se utiliza la fuerza y por eso uno piensa me acuerdo de pensar como en estos japoneses que se inclinan ante el samurái porque reconocen su autoridad le ofrecen su cuello como para decirle si quisieras podrías portarme la cabeza yo lo estoy intentando estamos evitando un conflicto de la manera más extrema posible porque venimos de una temporada en la que recordamos como era el conflicto armado entonces por eso poder y la fuerza parecían lo mismo pero puedes tener todo el poder del mundo como el emperador del emperio persa me olvidó quien eres que pareció frente a Alejandro Magno pero Alejandro Magno te da la fuerza y fue ahí directamente hasta Susi y le quitó la corona a mí eso me parece muy significativo y creo que estos conceptos son importantes para entender yo sabemos que pasaron hace mucho tiempo porque es algo que falta mucho a nivel político es que opinamos mucho pero tenemos pocos conceptos tenemos poca historia y también las diferentes maneras en las que se pueden utilizar los mismos conceptos que tenemos está el uso popular de lo que es el capitalismo que es hacer dinero y que los burgueses controlen cómo se necesita el dinero y cómo nos organizamos socialmente con base en lo que ganamos y el socialismo es cuando entonces todos los pobres controlan todo y todos nos vamos a ser pobres y miserables y el comunismo ser más pobres que los pobres que teníamos antes entonces tenemos ese entendimiento social colectivo pero cuántos de nosotros lo que hemos hablado anteriormente de la pereza intelectual cuántos de nosotros nos sentamos literalmente a verificar la información a ver cómo se está utilizando actualmente qué se está discutiendo políticamente en su clase solo que veo que utiliza mucho Chávez y que utiliza mucho Maduro que habla de los fascistas de la oligarquía y demás y utiliza Chávez tiene su oligarquía sí por ejemplo me parece locura que ahorita viene el concepto neoliberal y se utiliza para todos no es que no estén a favor de lo que yo creo entonces todos son unos neoliberales ¿no? el neoliberalismo ¿no? el neoliberalismo que en este caso que los que no están a tu favor los que no les laten como gobiernas esos son todos los neoliberales manejados por Elon Musk o sea ¿de quiénes están hablando? entonces creo que también la ambigüedad de los conceptos nos permite que haya esta confusión ¿no? y mantenernos repito en una ignorancia absoluta y no sirve y no sirve de nada ¿estás de acuerdo? tener discusiones en las que los dos mencionamos una misma palabra pero esta palabra significa algo distinto en la cabeza de cada quien entonces pues claro que si piensas que gracias al capitalismo tenemos todos los avances tecnológicos del mundo vas a decir que lo mejor que nos ha pasado y cómo puedes estar en contra entonces mientras uno dice no el capitalismo es bueno y en su cabeza tiene cohetes y futuro y carros eléctricos el otro dice no Estados Unidos no el otro está pensando en la maquila en lo que gana en las condiciones de trabajo entonces creo que estaría bueno irnos a conceptos principios básicos ¿qué es el capitalismo? ¿qué es la democracia? ¿qué es todo eso? para a partir de ahí empezar a hablar la verdad a ver el experto en izquierdas el experto bueno no es el izquierdas pues ya sabemos que no ¿no? el experto no me quiero a ver el experto en socialismos y comunismos no, no experto pero el conocedor tengo entendido que el comunismo es la etapa final porque Max pensaba que la economía es una ciencia la etapa final una ciencia determinista además la etapa final del desarrollo humano entonces parecía ser que el capitalismo fue como una forma de dar las herramientas productivas para avanzar a través del socialismo al comunismo y el comunismo ¡al comunismo! pero el comunismo era una cosa que no hemos visto era una revolución global de los trabajadores no de España no de Iberofonia no de Rusia no de Venezuela una revolución global de los trabajadores de todas partes para eliminar las clases sociales socializar los medios de producción y de cada quien según su capacidad a cada quien según su necesidad ese era el plan y he visto muchas banderas rojas y muchas se ha expandido ¿no? porque cada nuevo pensador llega a su nación de estado y dice no, Max estaba pendejo él no sabía de armas por ejemplo pero si la idea era eliminar incluso a las naciones de estado Lenin en sus primeros años de gobierno describen unas cartas que la nación de estado le parece una reliquia de la era colonial que ya no responde a nuestras necesidades actuales 1918 ¿qué va a responder a nuestras necesidades actuales? sí o no pero en el colorismo no hay básicamente no hay clases sociales los medios de producción están socializados las decisiones se toman eso ya después vemos ahí es donde siempre difiere pero si los medios de producción están socializados entonces creo que lo correcto sería que se tomaran de forma democrática ya vimos que las votaciones no son democracia el consenso es democracia luego entonces algunos anarquistas por eso no me queden las izquierdas han llegado a la conclusión de que el comunismo ideal es una organización horizontal y democrática de la humanidad entera infinitamente diversa en la base porque cada quien va a encontrar en lo inmediato soluciones distintas para sus propios problemas regionales pero unificado en la cima porque como vamos a explorar otras estrellas a mi me parece muy interesante ahorita me nace una pregunta para ti pero creo que el veras y manzanas de esto creo que es correcto con la cuestión de Marx ¿no? lo ve como una transición primero es el capitalismo pocas palabras el gobierno de los ricos socialismo el gobierno de los trabajadores comunismo paraíso paraíso sin clases ya vivimos en Star Trek en Star Trek ahora en este momento ¿crees que es posible el comunismo? bajo esas definiciones ¿no? Venezuela no entra en ninguna ah no claro que no es una dictadura ajá exactamente es una dictadura cabal de calcar cabal de calcar es una tiranía y es una monopolización de los medios de comunicación es una monopolización de los del ingreso que viene del petróleo es una monopolización de los poderes políticos eso nos queda no le trabamos a hablar más de eso pero Venezuela no hace su paréntesis ¿pero tú crees que es posible llegar a la etapa del comunismo? porque algo que le critican mucho a Marx y a los marxistas es que está planteando una utopía total depende de la escala ¿pero no que era global? o sea un poco a poquito vamos a ir construyendo es que Rosa Luxemburgo decía que es comunismo o barbarie y mira es barbarie o sea no hubo no hubo tal hubo este ya desvaloró que lo escribe en su último libro tecnofeudalismo que efectivamente ¿de la tecnotracia se refiere de tecnofeudalismo o de tecnología? su idea su idea es que el capitalismo ya se murió el capitalismo ya fue durante el 2020 CISEC tenía razón toma eso pinche santo que te burlas todo el tiempo de CISEC pero no fuimos al comunismo porque todo el mundo estaba muy enfocado tratando de volverse rico con criptos entonces llegamos a algo que le llama tecnofeudalismo donde las big tech companies las Google Facebook Twitter cada vez menos y cada vez menos compañías por lo que veo están haciendo sus pequeños feudos digitales donde no es lo mismo el libre mercado que no existe pero donde tú sales y vendes tus naranjas y tus naranjas están más chidas que las naranjas del competidor no es lo mismo eso que vender naranjas en Amazon porque Amazon tiene sus propias reglas tiene su propio algoritmo tiene sus propios mecanismos para centralizar la riqueza entonces tú estás jugando dentro de su territorio lo mismo si vendes en Google lo mismo si vendes en la plataforma de Apple estás vendiendo dentro del territorio de alguien más ya no hay reglas de libre mercado lo que hay es pequeños feudos en los que ocurre la actividad económica entonces yo sí estoy de la rosa de Luxemburgo no hubo comunismo y ahora estamos en barbaridad ¿qué tiene este problema? esto el tecnofeudalismo de tomar decisiones como desde lo abstracto y aplicárselos a las millones de personas que lo van a tener que vivir la crisis de identidad de la humanidad de la que hablábamos hace rato de que todas las cosas que significaban algo para la humanidad dejaron de significar nada y ahora lo único que resuelve nuestras necesidades más básicas es el dinero así que la gente ya solamente cree en el dinero considera por ejemplo la exposición en la que estaba un repartidor que se pasa un acto porque su aplicación le dice que quedan dos minutos para entregar y va bien lejos esta persona está ignorando las leyes de su nación-estado para seguir las leyes de su aplicación porque su nación-estado ya no le resuelve ninguna necesidad básica mientras que de aquí viene el pan de cada semana entonces ¿dónde está mi lealtad? creo que el tema o el tema de comunismo creo que estaré para otro podcast completo ¿no? pero creo que un tema interesante que tú estás mencionando acá y es ¿cuál es el papel o el rol del estado? y aquí yo tal vez me voy mucho por los clásicos porque me encantan y pueden decir ¿por los clásicos qué? ¿qué tienen que ver? pero creo que es una cuestión básica Platón se preguntaba ¿cuál es el objetivo de ver meta de todo el estado? conservar la vida salvaguardarla asegurar la vida un estado está conformado por personas el estado tiene la obligación de velar por la vida de sus ciudadanos también un nivel ¿de qué? de cubrir necesidades básicas que decía Platón la filosofía no puede existir sin un estado consolidado porque el estado debería darte esas lo vemos hoy en día pero a mí además las básicas si tú no tienes necesidades básicas ¿en qué momento te vas a sentar a pensar? ¿no? y eso es cierto no es que las personas sean tontas no es que las personas no se puedan cuestionar pero una persona cuando te viene de un turno de 16 horas cansado que va en el metro creo que lo menos que va a creer se pregunta y ojo no porque no pueda ¿no? sino por ansio físico emocional mental lo que le quieras poner cuestionarse para la filosofía se necesita tiempo eso decía Galia hablamos de filosofía porque ya comimos exactamente y creo que hasta cierto punto es un privilegio poder estar aquí sentados hablando de esto las personas que nos ven también o si es que nos están viendo desde sus trabajos pues pues ven y escúchen no pero sí es problemático pero no debería ser un privilegio no claro no debería estoy completamente de acuerdo por eso el estado debería brindar el mínimo de vida ya luego hablar de máximo sería el ideal pero si el estado no cubre con el mínimo ¿cómo vamos a garantizar las oportunidades digo las libertades ¿no? para dotar al ciudadano de realizarse ¿no? a mí hay un concepto que me encanta de Aristóteles tan política de Aristóteles ¿no? y es cuando no sé si puedo decir esta palabra los deprivados de su libertad pero con él pues claro es que luego en TikTok no me dejan subir el video pero bueno en TikTok es muy fresca YouTube ya no ya ha sido todo ya no me ya ha perdido la esperanza ok te lo pregunto porque luego hay unos que sí me dicen que se sube ¿no? pero por ejemplo en la política de Aristóteles se habla de la diferencia entre un esclavo y un libre ¿qué es lo que hace una persona esclava y libre? dice el esclavo no lo hace como tenemos entendido hoy día el color de piel no lo hace una cuestión de herencia la esclavitud no es una condición de que antes no es que los griegos esclavizaron a las personas porque eran tontas o porque creían que no eran humanas no Aristóteles decía que todos tenían lobos palabras así puede empezar o sea no estás hablando como los cuadros que están ahí con un animal que no te entiende estás hablando con un son politikon ¿vale? o sea con un animal social son seres humanos no queda duda pero ¿qué hace una persona esclava y de otra libre? son tres condiciones bien importantes una de ellas es tiempo libre tiempo libre tiempo de ocio si una persona no tiene tiempo de ocio no puede considerarse libre por más que gane millones ¿no? por más que tú ganes mucho dinero y demás si no tienes momentos para ocuparlos en lo que te dé la gana ¿no? ¿eres libre si no tienes ni siquiera la disposición de tu propio tiempo? si me da la gana ganar millones bueno podrías ganar millones ahora ¿cómo te lo vas a gastar? no sé pero pues en cosas que o sea en tiempo no sé pero por ejemplo una de las condiciones segunda la propiedad privada y uno piensa es que nada más estamos hablando de tener bienes materiales a ver no somos tontos los bienes materiales importan pero ¿qué le presentaba tener propiedad privada en la antigua Grecia? ¿qué naciónan? ese es otro concepto que tenemos que aclarar propiedad privada porque la gente piensa que los comunistas van por su iPhone y su Playstation y no son los bienes de producción correcto ¿qué es lo que pasa? la propiedad acá con los griegos era la cuestión de poder tener acceso a un hogar a tierra en pocas palabras a tierra te lo va a parecer un hecho que era ciudadano ¿qué le pasó a Aristóteles? Aristóteles nunca pudo tener propiedad ¿por qué? porque él era extranjero ¿vale? entonces la propiedad implica que tienes un puesto de ciudadano es decir que que lo tus más que nada que lo que tú deseas quieres necesitas ¿no? puede ser externado y que también tu palabra tu decisión tiene un impacto en tu realidad no solamente a nivel privado sino a nivel público ¿vale? ese es el impacto y el tercero y más importante de todos que dice Aristóteles es la capacidad deliberativa la capacidad deliberativa no tiene que ver solamente con escoger entre si comemos chilaquiles rojos o chilaquiles verdes ¿no? no, la capacidad deliberativa tiene que ver con lo siguiente escoger el bien aun cuando podamos hacer el mal ¿vale? es la libertad es la libertad ¿por qué? yo siempre pongo el ejemplo de la purga ¿has visto la película de la purga? creo que necesitó hacer como 12 horas para sobrevivir ¿no? ¿por qué va a estar así? ¿la purga el inicio? ah, de verdad bueno, a mí esa película como, bueno esas películas o el concepto el trasfondo de las películas se me hace increíble ¿qué es? si no la han visto o no durante 12 horas prácticamente todos los crímenes no van a ser penalizados ¿no? los que tú quieras ¿no? me pongo a sacar facturas me pongo a no declarar la exacta ¿no? pero bueno ¿qué es lo que pasa en este caso? tú quitas el castigo la gente hace lo que le gana ¿por qué? porque no han interiorizado el bien y el mal uno hace el bien y el mal no porque hay un premio o hay un castigo idealmente hablando sino porque entendimos el bien y el mal y eso es otro problema ¿no? de lo que es el bien y lo que es el mal podemos meternos luego con sistemas de ética aristotélica y demás el Nietzsche te diría que la gente en el poder refina lo que está correcto lo que está mal pero técnicamente debería ser una problematización racional de que eso que está bien verlo como el bien para todos no perjudicar a nosotros lo que me beneficia a mí sin necesariamente hacer un mal al otro el mal es aquello que me perjudica a mí a los demás o todo aquello que no vaya conforme a la razón o la virtud hay diferentes explicaciones de esto en la filosofía Kant muchas personas hablan de esto ¿no? pero no me puedo entender el colado no se ha decidido sí no pero es demasiado es demasiado ¿no? pero ¿qué es lo que termina pasando? ¿no? cuando podemos internalizar esto ¿qué es lo que pasa? podemos tomar mejores decisiones porque repito no solamente es escoger por escoger en eso reside la libertad cuando queremos instaurar gobiernos democráticos es la pregunta ¿no? o estados democráticos ¿no? por ejemplo lo del voto ¿no? todo el mundo puede ir a optar ahora lo hace de una manera libre lo hace de una manera consciente lo hace con base en el conocimiento de diferentes conceptos lo hace con base en el conocimiento del bien y del mal ¿no? nada más porque vio a una persona de Acapulco Short que votara por cierto partido de cierto color entonces voy a votar o sea a mí ya eso me pareció una falta de criterio increíble por eso democráticos solamente tiene que ver con que me permita ¿no? votar tiene que ver incluso con cuestiones de la persona en este caso la capacidad para tomar decisiones hasta participación ciudadana claro claro las elecciones son cada tres años las internet las presidenciales pero todo el tiempo hay un montón de herramientas ciudadanas que podemos aplicar pero hay como un estirallafloj porque por otro lado las instituciones como saben que hay ahí presupuesto salen las convocatorias para estas herramientas ciudadanas de que 10 minutos antes de que cierre y es un pdf de 400 páginas entonces ahí también la democracia es vigilar las instituciones claro no y regresando un poco a Venezuela que creo que lo de las instituciones es importantísimo que lo hayas mencionado ¿no? eso no es nada de cómo se hayan movido los balances de poder ¿qué es lo que pasa? el gobierno de Maduro modera controla los poderes ¿no? controla lo que es la asamblea nacional controla lo que es el CNE que es el consejo nacional electoral entonces es como decirte que amplio controla el INE pues mira pues mira bueno que le quería quitar también como cierto poder ¿no? quieren eliminar los órganos autónomos y con la mayoría están muy a favor pero no se metan con el INE ese sí ya entonces en esa colina del INE es necesario bueno yo no vengo políticamente a México ¿por qué? yo aquí me quiero quedar y hay un artículo que lo prohíbe ¿que yo vengo con México? sí artículo 33 yo no estoy diciendo nada ¿eh? yo nada más estoy escuchando este con amor divina no me quitan mi viso pero este no no van a condenar el INE tranquilos no sabemos es que yo estoy muy preocupado porque por en sí por debajo de lo que sale en las noticias en las noticias sale lo que espanta a latinos las instituciones el reparto de los huesos y demás pero por debajo hay un proceso constante de militarización en el que se le está dando cada vez más funciones a la serena se le está dando cada vez más atribuciones más obras prioritarias y con la orden explícita de la CIA de construir el corredor interoceánico desde Oaxaca hasta el otro lado del país para reemplazar el canal de Panamá que se está quedando sin agua ya van por lo menos que yo sepa 10 compañeros detenidos y detenidos de que por 150 años una cosa así loca la militarización es un problema real en México y vamos a necesitar balances contra pesos creo que mucho de lo que pasa con las democracias es que debe haber pesos y contrapesos es algo muy importante la prioridad es importante que haya personas que no estén a favor de lo que nosotros decimos es importante que ellos estén no todo lo que decimos les va a parecer a todo el mundo y eso está bien y eso implica que nos vamos a ver al diálogo eso implica que va a haber mayor rebote que habíamos hablado hace rato de lo de de Rosarín que Rosarín andaba apoyándolo de Maduro y demás hasta cierto punto es importante que estén ciertas figuras también dando otro tipo de discurso estemos de acuerdo con ese discurso o no porque nos permite ser críticos yo que vos había escuchado hablar a Maduro y ahora sé qué tipo de persona es es una persona interesante y aquí me gustaría regresarme un poco a lo que estamos hablando de las instituciones y estos poderes autónomos en este caso a lo que pasó en Venezuela es que empezaron a monopolizar el poder lo cual es muy conveniente para permanecer en él es que por eso me fui hasta los inicios del siglo XIX cuando vamos en el petróleo porque desde Bolívar desde antes desde la a mí se me hace que no hay democracia en Venezuela es que yo honestamente creo que la democracia y si es que existió es un fracaso total por eso completamente por las los asuntos y costumbres del poder como que se heredan como que cuando uno dice yo quiero ser la persona que está en el poder inmediatamente piensa en la que tuvo anteriormente claro y siempre lo utilizamos como punto de comparación hay que entender que Maduro tenía unos zapatos muy grandes que llenar digo grandes que llenar porque perdón Maduro jamás tuvo la popularidad el amor y el cariño que le tenía la gente a Chávez o sea la gente deliraba por Chávez que pasa Maduro lo pone por dedazo o sea ya sabemos que Chávez estaba en sus últimas no pensó ya que se va a morir Chávez ya por fin vamos a ser libres pero no se quedó Maduro por dedazo en pocas palabras pero también tenía sus méritos tengo entendido que era el mejor conductor de autobuses de toda la escuela sí fíjate que la gente se queja mucho y ojo la gente se queja mucho porque Maduro era conductor de autobuses hasta se dice que es colombiano pero pero no lo sé pero bueno sí sé que es colombiano pero eso es de conversación pero técnicamente las democracias cualquier persona puede postularse para el poder cualquiera sea una persona que maneja autobuses sea una persona no sé de una de la sierra indígena sea una una persona millonaria de la ciudad de México etcétera cualquier persona puede postularse siempre y cuando represente a las personas tienes razón no debería estar volando que fuera conductor de autobuses es como lo más digno que tiene sí nosotros a ver cualquiera puede estar allá es decisión de las personas decir o qué personas con qué currículo me gustaría que estuvieran que estuvieran en el poder ahora cualquiera cualquiera puede postularse mientras cumplan los requisitos ser venezolano de mayor edad y realmente tener una especie de carrera política porque Maduro sí tuvo una carrera política aparte de ser conductor de autobuses no pero ah no sí era central sí completamente de Chávez de Chávez es que estaba yo pensando en todas estas cosas de la historia que de pronto uno entiende cuando las ve hay cosas que te preguntas ¿cómo es que la gente apoya un genocidio de la historia y luego ves cómo la apoya si hay figuras centrales no voy a decir de qué gobierno pero es uno de estos dos si hay figuras centrales pero no están ahí por competencia están ahí por lealtad cuando la figura en el poder está tan paranoica de que otras personas lo quieran traicionar entonces se privilegia la lealtad pero como resultado tenemos un un filtro de lamebotas entre más duro los compadrascos creo que dicen acá los compadrascos el botismo yo no sé con lamebotas porque se dedican a lamer la bota hasta que eventualmente tienen más gente que les lama la suya pero el problema de los lamebotas es que no son líderes son lamebotas no tienen imaginación no tienen un rumbo solo saben seguir órdenes siempre están buscando la aprobación de los demás ¿qué gobierno vas a tener con un lamebotas? pero es que creo que ese es el tema ¿no? Maduro lo pusieron ahí para seguir con lo que estaba haciendo Chávez o sea por eso se quedó lo pusieron en deledazo luego hubo para el segundo piso de la remuncia exactamente no era como Chávez 2.2 pero peor o sea donde vemos justamente que también ojo también habían elecciones cuando lo pusieron le dijeron voten por él ¿no? que fueron las elecciones de Maduro con Capriles las que también ganó Maduro ¿no? y eso es lo que la gente le dice bueno es una democracia la mayor parte de Venezuela votó por él y están votando por él cuando controla todos los poderes cuando controla el Consejo Nacional Electoral ¿vale? qué conveniente que controle todo e incluso lo que la institución que dice ¿quién gana? pero no pero ganó ¿no? pero no mostró las actas en Venezuela las actas se tienen que mostrar a las 48 horas y lo comento de esta manera porque un alumno de Costa Rica él dijo que fue en estas elecciones que las mostraron una semana después ¿no? entonces me imagino que tal vez por París varía bajo esta información que tengo pero lo más importante es la transparencia ¿vale? e incluso y repito no solamente porque la mayor parte de personas hayan votado por alguien significa que se legitima ¿vale? si no es eficaz ¿vale? si no hace valer la justicia si Maduro ya está ¿cómo se dice? perseguido digas de esta manera por crímenes en contra de la humanidad damas y caballeros o sea de la violencia que ha tenido en las marchas en las protestas pacíficas que ha habido en Venezuela de que manda a militares a meter hacia el crimógeno tanto así que tú luego ves fotos con tanques militares y las personas literalmente con piedras y palos en la protesta y piedras no, no me entiendo ¿por qué la tiratía del pueblo estaría reprendiendo al pueblo? si es un problema que no era mira, eso yo creo que se me va a salir muy interesante ya sabemos que a ver ¿qué es lo que pasa? Chávez ya sabemos que estaba con los militares les dio mucho poder a los militares en este caso aquí también sí, les dan ojo y honestamente creo que está bien que los militares y esto lo dice Platón en su república ¿no? de clase de plata es decir los guerreros tengan un papel importante sean recursos pero y técnicamente están dando la vida por la patria ¿no? ¿cuál es el tema? yo vuelvo a casa de militares no quiero que estas gentes tomen la decisión bueno, es que ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿qué pasa con los militares? el trabajo es que respalden al pueblo no sus intereses privados no los intereses de los gobernantes en turno de la tropa eso sí se cumpla algunos pero los generales son oligarquía o sea esto es algo que identificó Lenin luego luego y luego no hizo nada al respecto y luego simplemente se justificó pero en sus primeras cartas él dice que si tenemos una no siento este fue vacunín y él siempre tuvo razón o sea si tienes los medios de producción socializados pero administrados por una élite gubernamental esta élite gubernamental no se van a volver los representantes del pueblo se van a volver una élite que ya no tiene las mismas necesidades que el resto del pueblo y como sus intereses ya no están alineados ya no gobiernan para la mayoría no sé si les haya pasado mira no lo sé no estoy segura ¿qué pasa? si es cierto que dicen que también los militares tienen mucho miedo ¿no? de decir que no porque cuál es la función de un militar en pocas palabras salir órdenes ahora ¿de quién? ¿no? ¿de quién salir el orden? y también cuando esas órdenes van en contra de la humanidad en contra del pueblo que literalmente está siendo pacífico a ella me parece que es una que es una locura a ella me parece que es una locura total y el poder que les otorgan no solamente hablamos de un poder de dicen que les pagan bien ¿no? que entran departamentos comida etcétera claro donde hay necesidad eso importa ¿no? pero también el hecho de poder portar un arma en Venezuela es muy importante un civil no puede portar armas en Venezuela ¿vale? que México técnicamente va a hacer su permiso y yo podría estar aquí con mi pistolita de bolsillo ¿no? por si quiero salir en la noche ¿no? por ejemplo pero en Venezuela no es un ciudadano promedio no tiene acceso a las armas ¿me entiendes? entonces también es un poder de físico o sea literalmente es un poder es un poder físico en este caso y ese es creo que también un tema que pasa en Venezuela ahora ¿pero por qué no lo han sacado? bueno si controla todas las instituciones si controla todo el estado el gobierno si controla las fuerzas militares y la fuerza bruta ¿cómo lo vamos a sacar? díganle por favor ¿por votaciones lo vamos a sacar? ¿pero qué no? no me parece es que por eso con votaciones yo creo que tú no sacas a un dictador puedes tener el respaldo ¿cómo se dice? el respaldo ante los comités internacionales ante el mundo ah perfecto aquí están las actas donde efectivamente no ganó él yo no sé honestamente ese es el problema que ahorita con toda la información que hay en Venezuela ¿qué van a hacer? ¿cuál es la perspectiva de la oposición? porque digo tampoco me parecen excelentes ¿no? alineados a los intereses de Washington yo digo que luego somos de oposición por default ¿a qué me refiero? ¿no? por default no quieres a Maduro ¿no? yo algo que pasó en Venezuela es que María Corina se iba a postular pero no la dejaron postularse que era como la es la cara de la oposición no se puede usar ponemos Edmundo que sabemos que está del lado de María Corina ahora votamos a Edmundo porque queremos a Edmundo porque no podía estar María Corina eso me refiero ¿no? entonces creo que el problema que ahorita está pasando en Venezuela es que está polarizado ¿es tu oposición o es el chavice? es que es una zona de la conspiración a ver hay porque si hay una oposición real hay movimientos comunistas reales en Venezuela no el partido de Chávez sino colectivos comunistas que son actualmente la mayor amenaza a la hegemonía ideológica porque son comunistas de verdad no que busquen una oligarquía para sus familias quizá tal vez en un futuro pero actualmente desde el argumento de que se deben eliminar las clases sociales y se deben socializar los medios de producción están haciéndole frente ideológico a Maduro y contra la oposición controlada ellos pueden fácilmente decir que no, un esclavo del imperio no quieren pero contra ellos no pueden hacer nada entonces están eliminando a los líderes asesinados desde el comunista a los líderes de los colectivos comunistas en Venezuela se les está asesinando y nadie está diciendo nada al respecto porque además tienen miedo de hablar pero es que ya Chávez perdón Maduro es hasta de una orden de cualquiera que esté difundiendo X o Y contenido en redes sociales en contra de su régimen va a ser perseguido y va a ser encarcelado María Corina y Edmundo ya tienen órdenes de aprehensión eso es lo que es un totalitarismo todos los que hablen en contra de mí lo que yo pienso y mi ideal ya van a estar presos que es lo que pasa con la oposición regresando a este tema yo soy de la oposición porque yo en definitiva no estoy a favor de Chávez no estoy a favor de Maduro no me parece que lo que sea más la oposición política más la oposición humana me parece o sea depravado todo lo que están haciendo ¿no? la oposición es que también considero que la oposición en este caso es el contrapeso ¿vale? a mí me gustaría ver conté tú que si está la oposición bueno ¿cómo jugamos con la oposición? ¿cómo hay competencia dentro de los mismos partidos? porque ya está Maduro ¿tú crees que lo han cambiado? ¿por otra persona de ahí? no no hay competencia entonces creo que eso es lo preocupante luego aunque ya sabemos que la oposición ha estado Capriles ha estado Leopoldo ha estado bueno Guaidó ¿qué pasó con Guaidó? es mi pregunta ¿no? pero Guaidó no María Corina o sea que ya lo sabemos en el mundo por ejemplo es decir tenemos diferentes figuras también ojo repito siempre hay que permanecer críticos con esas ideologías y a los partidos que tenemos o lo que queremos ¿no? es lo que te iba a preguntar o sea te te alineas ideológicamente con más bien le expresas tu apoyo a la oposición sí más que nada por rechazo a Maduro no y no solamente eso ¿no? pero también tienes como también creo que la cara humana ¿no? que presenta la oposición ¿no? de más de más de yo no los conozco personalmente bueno María Corina sí ¿no? pero pero a lo que me refiero es la cuestión de no hacer daño a los ciudadanos ¿no? de que no buscan la violencia en este caso ¿no? no le ejercen ¿vale? donde se parece que hay más más permisos dígase de esta forma ¿no? para comentar diferentes opiniones y demás dentro de lo que veo que ha hecho esta María Corina y el mundo en este en este caso ¿no? pero sí yo estoy más simpatizante de la oposición pero que de toda la vida porque también uno sufre todo lo demás y no se empieza de repente hay que poner igual cosa pero digo a riesgo es una chavista ¿no? ¿qué hay acerca de los planes de entregarle a Washington los recursos de la nación de... no o sea ¿ya están en el punto de que lo que sea es mejor que esto? yo creo que estamos en un punto de todo o nada creo que esa ha sido la crisis y el extremo al cual ha llegado ojo yo no creo que entregarle a Venezuela a los Estados Unidos es valer gente incluso de Venezuela de la oposición que dicen que prefieren una intervención virina no espérate ajá yo no estoy para nada es que no voy a venir no no que vivirla o no a mí me parece que es una falta a la soberanía del país yo creo que si ese es un problema que no sé si ni que nosotros fuimos a arreglar no se ha arreglado ¿no? pero sí creo que una gran parte de este movimiento y creo que lo hemos dicho muchos de nosotros si las fuerzas armadas se ponen también a nuestro favor creo que va a ser mucho más fácil y rápido sacarlos y ógicamente así pasó en Rusia el momento en el que el SAR perdió los mismos cosacos decidieron ya no vamos a golpear a la gente y vamos a... pero es que no es una cuestión yo sí creo o sea María Corina ya tiene los otros datos donde efectivamente están las actas que tienen la mayor parte de los votos aún Maduro no ha presentado sus evidencias con las evidencias que hasta ahora tenemos María Corina ha mostrado que la mayor parte de los venezolanos no quieren a Maduro pero la mayor parte de los venezolanos no tienen fuerza o sea la fuerza de la que hemos hablado no tienen no tienen armamento no tienen con qué ¿entiendes? todo está controlado por Maduro ¿no? tanto así de que por más que seamos la mayoría si no tenemos esa fuerza ¿no? ese apoyo si no nos apoyamos entre nosotros que eso es lo que debía de ser ¿no? ¿cómo vamos a salir? pedieron intervención grina y no es por nada se mete Estados Unidos ¿quién más se va a meter? iba a ser cubano pero tal vez no Rusia porque a estos dos se encantan porque Rusia es al lado de Venezuela ¿pero se metería? yo sí creo que se metería ¿con el petróleo? claro quizá no Rusia pero Rusia, China o Corea ¿pero la que la oscura de Wagner o alguna otra empresa de seguridad privada? yo yo sí creo que se metería a Rusia yo siento y ojo esto es una especulación ¿por qué lo creo? porque siento que a nosotros les encanta pelearse entre ellos en tierra que no es suya y más cuando hay recursos de por medio esto es una completa especulación pero siento que si Estados Unidos se mete Rusia se mete ojo Venezuela tiene armamento militar pero Estados Unidos es creo que están de los primeros lugares de potencias armamentísticas y militares ¿qué? ¿Estados Unidos? Estados Unidos están Estados Unidos Rusia China creo que luego la India se nueve no, sí el ejército de Estados Unidos es más grande que todos los otros ejércitos del mundo combinados ¿y todos? ¿más que Rusia y China? más que Rusia sí más que China ok en cuanto a armamento en cuanto a en cuanto a gente que anda China pero en cuanto a cantidad de portaviones cantidad de aviones cantidad de armas en los números Estados Unidos tiene una doctrina militar que les permite pelear tres guerras al mismo tiempo o sea si todos los países del mundo quisieran ir en contra de los Estados Unidos hay un plan para eso bueno estoy seguro que lo tienen que hacer o sea por el poder militar no vamos a lograr nada la guerra nunca es la solución para nada en Venezuela no lo sé para nada en Venezuela no lo sé no he querido pero estaría favorable que dirán ok perdí lo acepto está bien suelto el poder pues no lo traemos porque más uno no deja el poder aparte de que si sale del poder lo encaseran en pocas palabras no sé qué hacer como que estamos a la guerra es que se tiene que evitar a toda costa yo a mí me gustaría pensar y digo me gustaría pero como un deseo al aire ¿no? sería pensar que podrían salirse de ahí de la manera honorable y decir sabes que aquí lo dejó si siempre si perdí chao no creo que lo vayan a hacer y no sé si los militares en algún momento estén a nuestro favor y lo vayan a buscar y escape o no sé ojo esto es meramente especulativo no sé qué es lo que va a pasar la guerra pacífica sería la ideal si a la cual todos deberemos apuntar claro no está pasando no sé qué vaya a suceder los que hacen el cambio posible hacen la violencia inevitable y no es que la decimos pero pues es que igual que Chávez fue inevitable creo que están acercándose al punto de este rame a mí yo sé que estamos llegando a un punto importante ya son 25 años la verdad que yo tengo es la edad que lleva el gobierno de Chávez ahí no yo no yo no sé vi a mucha gente con mucha esperanza en Venezuela de que esta vez iba a cambiar yo no sé si soy víctima de la desafección política que hablamos anteriormente pero a mí no me sorprendió que ganara a mí no me sorprendió espénganos bien qué es esta desafección política esta idea porque platicábamos el otro día ¿no? de como quizá esta lectura del péndulo ideológico es una lectura muy simple no es como que la gente sea tonta y digamos ah no ya probamos con la derecha ahora vamos con la izquierda más bien ya hay un momento en el que la gente piensa lo que sea lo que sea menos esto o sea lo de el menos peor o incluso lo que te comentaba de los votos castigo ¿no? o sea lo que te dice la desafección política y cuando ya estamos tan decepcionados de que diferentes partidos políticos gobernantes no hayan hecho lo que prometieron de que hayan dejado el país peor de como lo comenzaron ¿no? uno empieza de esta manera y uno empieza a dejar de tener desesperanza por estas personas ¿no? por estas figuras ¿no? porque en América en América tenemos democracias representativas o sea nos vienen a representar y hay un punto donde ya decimos pues ya o sea peor es nada mejor me voy con la persona que me dice que va a ser diferente y que no va a ser esto que ya hizo porque tal vez y sale bien ¿y qué tenemos en verdad? no mucho aunque ya vimos que Venezuela se perdió más de lo que había o sea que la población de Venezuela no está pensando en el panorama en el tablero internacional donde si Venezuela se alía con Washington entonces perdemos un aliado no te puedo hablar por toda Venezuela no sé no sé qué estén pensando todos los venezolanos todas las personas políticas en la política en este en este momento creo que regalarnos a Estados Unidos tampoco es opción pero ya hay un punto que siento que se están tomando muchas decisiones o se pretenden tomar decisiones por crisis por desesperación porque ya no queremos más nada ¿no? y ojo hay apoyos apoyos internacionales que sirven yo digo como apoyo moral de ¡ay! estamos a favor no apoyemos a Maduro ¿qué impacto va a tener? no lo sé el tema es más sanciones económicas a Venezuela porque mucha gente culpa todo el problema de Venezuela de las sanciones económicas ¿no? que se afecta es que a eso voy las sanciones económicas son un factor las primeras sanciones económicas que podremos hacer están por ahí del 2008 pero específicamente a ciertos funcionarios aquí tengo los no porque luego me dicen ¡dejándote de eso! ¡dejándote! aquí aquí está ¿no? entonces la inflación previa a Maduro la podemos ver justamente que la inflación en Venezuela ya para el 2013 alcanzó el 56,3% ¿vale? de las más altas del mundo ¿no? hay mucho control de divisas ¿qué? 2013 sí es cierto cuando estaba hablando de la etapa dorada de la música en Venezuela fue una crisis posterior fue la de 2003 ¿ah sí? sí había música genial en Venezuela antes del 2003 ah ya ah ya pero no perdón se me olvidó pensé que estabas hablando de los años 80 cuando dijiste eso no 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 estaba bien ah pensé que estabas hablando de los años 80 y dije ah no sé no había nacido pero qué no pero bueno justamente antes del 2013 empieza en el 2008 ¿hacia quiénes? Ramón Rodríguez ¿no? Hugo Carvajar Henry Rangel entre otros ¿no? ya luego empiezan otras en el 2014 ¿vale? porque se empiezan a hacer las sanciones por violaciones a los derechos humanos que empiezan a haber en las protestas en contra de Maduro protestas que fueron pacíficas las sanciones eran específicamente para funcionarios en un primer lugar los cuales eran José Benavides Gustavo Enríquez José Noguera y Caterina Nayarín ¿no? lo que hicieron fueron que congelaran sus cuentas corrientes y se limitaran sus negocios en los Estados Unidos ¿cuándo es el verdadero golpe económico de Venezuela dado las inflaciones que empiezan en 2017 con Trump Donald Trump o sea previamente cuando Chávez habla acerca de la injerencia de Washington ojo sabemos que controlan la web ¿no? o sea ahí ya sabemos que sí tienen cierto poder en la cuestión del petróleo pero desde hace rato ¿eh? pero empezamos viendo ese tema de las sanciones económicas específicamente a ciertos funcionarios fue hasta 2017 con Trump que se empiezan a hacer sanciones a Venezuela específicamente PDVs y eso tenía que ver con el petróleo la mitad del presupuesto todo el presupuesto que tú la mitad todo el presupuesto todo el presupuesto todo el presupuesto y empiezan a haber estas sanciones y las sanciones en qué consisten en Trump aparte que también le hizo sanciones a Nicolás Maduro que congeló sus cuentas ya en el se empiezan a hacer justamente se empieza a controlar la cuestión de PDVSA pero también en 2019 hay unas sanciones más fuertes ya que dice que no va a comprar petróleo de Venezuela ¿vale? y también quiere incentivar a otros países a tomar las mismas decisiones porque Estados Unidos no le basta con que ellos solo tomen las decisiones sino que también los demás tomen las mismas decisiones que Estados Unidos porque eres mi aliado y te estás en lo que yo digo en pocas palabras si no es un bloqueo si no, exactamente si no, no es un bloqueo estoy completamente de acuerdo ¿no? y que empieza a haber las sanciones a PDVSA ya habían habían habido justamente estos ya PDVSA estaba mal que era lo que te había comentado justamente de todo este tema de que ya debía 30 millones de dólares en este caso porque es lo que podemos ver las sanciones económicas simplemente evidenciaron hicieron más fuerte una tendencia que ya existía ¿vale? una tendencia de que PDVSA ya estaba mal más las restricciones no podemos tener divisas justamente o sea otras monedas que no son las de Venezuela para comercializar y empezar a haber cada vez más crisis económica porque si no hay dinero en Venezuela ¿cómo compramos alimentos? ¿cómo compramos como se dice insumos medicamentos etcétera etcétera pero no vamos a decir que eso es acos en las sanciones económicas porque repito las sanciones económicas empiezan ya muy fuertemente por ahí del 2017 2019 antes de eso no sé cuál es la justificación para decir que todo el problema de Venezuela tiene que ver con las sanciones económicas en este caso ¿no? no que no influyan no que no sean importantes ¿vale? y siguen un efecto gravísimo gravísimo estoy completamente de acuerdo ¿pero no sabía que eran tan recientes? sí en 2019 The Atlantic publicó un artículo que se llamaba tal vez estemos lastimando a la gente equivocada y hablaba acerca de cómo lo que buscaba las sanciones lastiman más a la gente que al gobierno por completo y le sale mal le sale otro mal a Trump porque entonces Maduro tiene las herramientas para decir ya vieron el Salvador Washington y se justifica quedarse ahí con el Estado en el poder obviamente o sea creo que a nivel discursivo le sigue funcionando que hagan las sanciones al final también le permite creo que esto pasó también con Irak en los años 90 si no me equivoco que le empezaron a hacer ciertas sanciones económicas y ¿qué pasa? ya tiene más justificación el gobierno o bien a Irak le pasó en ese momento donde como no tenemos mucho dinero entonces empezamos a controlar que los insumos y cuánto te puedes llevar de cuántas leches cuántos paquetes de arroz etcétera ¿por qué? porque empezó a haber muchísimo más control sobre esto y se legitima entonces las sanciones políticas las sanciones económicas pretenden ¿no? tal vez en algunos casos haya funcionado ayudar a agilizar el proceso de que cierto gobierno que a Estados Unidos no le gusta no le convenga se vaya ¿vale? pero al mismo tiempo repito lastima más a las personas que no pueden hacer nada ¿no? porque aparte no se van a ir de todas formas con más que hagas las sanciones económicas ¿no? y creo que ahí sí sí fue un tiro por la culata ¿no? pero para nosotros en este caso ¿no? ¿pero vas a entender? pues es que yo creo honestamente que hay mucha injerencia en este caso en cómo se va a controlar cómo se va a manejar pero al mismo tiempo me meto pero no me meto ¿no? o sea te embarro pero no me embarro ¿no? entonces creo que eso es un tema y es triste porque tenemos a la OEA a la 1 que ahí están de adorno también pero mi pregunta y lo planteo como pregunta porque honestamente yo estoy en un punto donde no sé qué va a pasar no sé qué va a hacer no sé si estas como se dice representantes internacionales van a hacer algo ok la mayor parte de los países de Latinoamérica están a favor del mundo en vez de Maduro y luego ¿qué va a pasar? o sea esa es mi pregunta y aparte mejor que va a ser una transición de la noche a la mañana ¿vale? tiene que tiene que haber no tiene que haber imagino como son muchos temas burocráticos dígase de esta forma sí siento que va a ser una transición paulatina ponte tú que si quieran sacar a Maduro por la ley ¿no? es decir por el camino tranquilo dígase de esta forma ¿pero sacar al dictador por la ley de la dictadura? pero es que yo creo que sería por leyes internacionales lo pongo entre comillas porque o sea como suele tanta presión internacional que sea imposible que se mantenga en Ecuador yo creo que por ahí le están dando yo creo si cocinan a todo Venezuela se nos hace que van a hervir primero la gente pero es que eso es lo que ha estado pasando también todo este tiempo o sea yo creo que es lo triste o sea que ahorita Venezuela estaba en paro sé que María Corina ahorita anda como prófuga por así decirlo porque la están buscando lo cual a mí yo ahorita estoy como mucho más en este tema todo esto que les estoy diciendo es de manera secretaria porque no sé qué es lo que va a ocurrir no sé qué es lo que va a pasar internacionalmente ¿qué me gustaría que salieran? sí que hubieran propuestas que beneficiaran a Venezuela y a los venezolanos claro que no tomaras tantas decisiones por desesperación o sea también me gustaría ¿no? pero al mismo tiempo habría que ver cómo se desenvuelve y eso es lo que por lo mejor yo no siquiera pude votar no pude votar no pude votar porque ya se cuenta que para poder votar o para darme de alta tenía que tener mi pasaporte vigente y mi pasaporte me llegó el martes de esa semana y las votaciones eran el domingo ¿no? cuando tienes una más afuera no puedo votar tampoco ¿no? pero cosas más cosas menos este es un buen ejercicio de madurez política porque lo más fácil frente a cualquier situación de blanco contra negro es escoger el blanco o escoger el negro es decir este es el chido y el otro todo mal todo muy mal pero hay situaciones en las que está bien difícil decantarse de cualquier lado es que es difícil tratar de ser imparcial yo estoy tratando de ser lo más imparcial posible porque como dijimos al principio todos tenemos nuestras opciones todos nos inclinamos por ciertas ideas o posturas políticas ¿no? pero aquí y ahora no pero anarquismo dices tú es que no no me parece que tengan un buen camino ¿el anarquismo? no Venezuela no me parece que tengan una buena opción ¿opción de qué? del futuro yo no lo veo claro o sea yo honestamente ahorita no lo veo claro y es triste es desesperado me gustaría pensar algo diferente me gustaría pensar algo diferente me gustaría decir que esta situación no me sorprende creo que se puede plantear como estrategias ¿no? está bien interesante porque es un ejercicio de la madurez política porque izquierda y derecha no existen y ahorita vamos a ver porque hablábamos en la infacción de la desaracción política en teoría del juego se dice que cuando todo el tablero está lleno de lobos la mejor estrategia es tener una paloma y si todo el tablero está lleno de palomas la mejor estrategia es tener un lobo entonces pareciera que las matemáticas mismas del enfrentamiento de uno contra el otro favorecen la variabilidad sí favorecen el intercambio es positivo entre más ganas más difícil se te hace seguir ganando como en Mario Kart entre más vas perdiendo mejores power-ups tienes entonces pareciera que cuando está anquilosado el sistema de gobierno y entra uno nuevo al principio tiene muchísimo éxito porque intenta cosas que no se ven indictado hace cosas que no se podían hacer pero eventualmente se estabiliza y ya que se estabiliza como la entropía siempre gana eventualmente cae y si tienes a un pueblo fanático y tienes a un señor que se anquilosa en el poder ahí se va a quedar en esa decadencia hasta que lleguen sus últimas consecuencias y ahí es donde creo que es donde dices tú que llega la desafección política cuando la gente ya está en las últimas estas decadencias es cuando todos son lobos es más fácil ser paloma yo no sé cuánto cuánto qué tan profundo es el fondo ¿no? qué más fondo hay que tocar qué más muerte tiene que disparar qué más muerte tiene que haber qué más violencia debe haber qué más escasez debe de haber eso ya en Europa en 1960 ¿qué? siempre se puede seguir trabajando siempre es el tema ¿por qué hay que caer cada vez más bajo para darnos cuenta que necesitamos un cambio ¿no? somos humanos podemos rastrear las tendencias en las que estamos habitando a esto me refería con la madurez política aquí es a la vez aquí más bien negociábamos a definir bandos definíamos el bando Washington y el bando del lo que sea no sé teníamos el bando de Washington gobernando desde el neoliberalismo desde Salinas Pliego digo desde Salinas de Rotary y simplemente se cambiaban de bando venían colores ganó el pan pero simplemente hizo el neoliberalismo todavía más rudo y las condiciones de la clase trabajadora llegaban a ser tan terribles que la gente dijo lo que fuera y además teníamos un proyecto político planteado desde la filosofía por Enrique Duce o sea era chido cuando comenzó Morena organizado por los pequeños colectivos pueblos originales toda esa gente que hoy Morena traicionó toda esa gente te llamaba como un momento chido de la historia finalmente se sentía como que íbamos a ser histórica pero y ahorita más bien lo que estamos haciendo es escogiendo al rival más de él no porque estemos por lo menos en la Ciudad de México no porque estemos de acuerdo con las políticas de Morena actualmente la nueva presidenta Claudia Sheinbaum nos acaba de presentar un plan económico que es neoliberalismo pero le llaman riqueza holística pero llevan menos tiempo gobernando el país son más inexpertos son más débiles por lo menos en el discurso están más abiertos al diálogo y es mucho más fácil hacer oposición contra Morena que los hemos agarrado por sorpresa son incompetentes y tal que contra el PAN que no tienen problemas en utilizar fuerzas armadas o sea te das cuenta como izquierda derecha comunismo contra capitalismo no determinan nada puestos frente a la situación de una población en decadencia y tendría que anquilosarse en el poder el poder que sea del color que sea rojo azul blanco o negro va a usar el poder militar contra el cuerpo ¿en México se utilizaba el poder militar? cuando querían construir el aeropuerto de Toscopo que estoy haciendo un video cuando era al respecto llenaron un lago de piedra todo un lago en medio de la crisis hídrica destruyeron cerros alrededor constantemente a comunidades enteras les querían quitar su tierra y cuando las comunidades enteras se levantaron en contra les echaban a la policía y para que se acuerden como gobierna el PAN Vicente Fox mandó a la policía a violar a las mujeres de las comunidades como medida represora así gobierna el PAN acuérdense así gobierna el PAN por eso lo sacamos llegó hasta esos puntos críticos o sea estuvo tan mal que regresamos al PRI como cuando vayas con tu ex tal vez no estuvo tan mal y no estuvo muy mal porque se puso tan mal la cosa que llegó el momento en el que Andrés Manuel tuvo que ir frente a los banqueros de BlackRock a decirles ya sé que ustedes hijos de su pinche madre están tramando un fraude van como dijo si ustedes les atacan el tigre ustedes lo van a tener la quieta por el tigre se refiere a la revolución hubo un momento muy ágil en 2018 donde estuvimos cerca de 100 pero hasta el día de hoy o sea apenas acabo de leer una noticia de los caracoles zapatistas en Chiapas como ellos no se resignan a lavar la vota del gobierno federal el gobierno primero les manda a los narcos y cuando se defienden de los narcos les manda al ejército oye escuché que hubo balazos nos venimos intimidando o sea de facto bueno también la puerta de los narcoestados otras de las acusaciones que tiene Maduro también es del narcotraficante les decían que era como la idea del cartel de los soles algo así con especulación que vamos a confirmar y aquí veo mucho miedo hablar de eso pero sí que ya estamos teniendo organizaciones políticas en Venezuela que hablan justamente del hecho de que están pues siendo parte del crimen organizado como le dicen acá y lo cual me parece muy preocupante porque son criminales en el poder o estos consensos que se están haciendo con personas que están cometiendo delitos constantemente entero porque ese es un modelo de negocio o sea es que creo que el narcotraficante es un plenazo es un plenazo es un plenazo el nuevo libro de Osvaldo nuevo lleva tres años hay un libro de Osvaldo que se llama los carteles no existen y primero acerca de cómo se construyó el imaginario de lo que es un narco desde los medios de comunicación si vas al museo del narco te ponen esto es un narco y es un ranchero con sombrerote con unas hebillas de oro y unas pistolas con diamantes el narco promedio no se ve así el narco promedio se ve como la clase trabajadora pero además habla acerca de cómo el narco ha entrado en una relación informal con los gobernadores de modo que si quieren que se haga el trabajo sucio hay un defensor del medio ambiente que no está dando problemas y me está haciendo quedar mal y el próximo año son las elecciones y así los mata el narco y no los mata el Estado hay un hay una periodista que me gusta mucho que se llama Anabel Hernández que tiene múltiples libros de narcotráfico ¿no? habla de una señora del narco tiene otro nuevo que sacó el año pasado que son las señoras del narco tiene un tema de un payaso y demás escribe buena ficción ¿de qué? es que se habla mucho pues a mí se me hacen muy interesantes los libros de ella porque justamente comenta que son testimonios de personas que estuvieron relacionadas con el narcotráfico en este caso es que ahí es donde especula porque como son testimonios que no te puedo decir quién es puedes decir lo que quieras en algunos sí sé quién es en otros sí sé que tiene los audios pero audios que no puedes sacar o no puedes sacar en un libro por el estilo ¿no? pero lo que plantea algo de ahí en este libro puede ser verdad ¿no? la cuestión es que a mí se me hace muy interesante como justamente comenta lo que tú estás diciendo que es que el narco está muy ligado con 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 el Estado con los funcionarios públicos ¿no? en esta temporada electoral un candidato de cuyo nombre no quiero acordarme me dijo que tiene información de que el cuatro letras es de la CIA y Sinaloa es del Estado y entonces te arroja las dinámicas del poder ¿no? porque entonces ya no estamos hablando de buenos contra malos están colaborando con criminales no, más bien hay un interés económico de los Estados Unidos de desestabilizar a la población mexicana y de hacerse de ganancias y facilitarle el camino de la extracción a sus grandes corporaciones ¿cómo están diciendo que querían meterse aquí en México para que arreglaran el tema del narco porque no se estaban encargando del narco acá? no tienen necesidad el cártel Jalisco ya está recibiendo entrenamiento directo de Ucrania de cómo utilizar drones algo que el ejército de México puede hacer y como resultado pues el ejército el Estado mexicano no tiene de otra más que financiar a su propia organización criminal en la esperanza de que le haga frente a la organización criminal de los Estados Unidos y así podemos tener un enfrentamiento armado en México contra los Estados Unidos sin que ninguna de las naciones de los Estados estén involucrando ya está o sea que les van a hacer su trabajo sus imputas palabras siempre hay una guerra no aclarada en este país y así comenta eso no quiero comer más no tampoco pero pero ahí lo tienen que decir pero qué interesante y al final es como hoy amigo narco tú quieres el mismo mundo que yo no lo sé bueno no lo sé no lo sé no lo sé espero que sí no te va a ir bien en el que estamos planeando espero que no les vaya bien en los narcos sí es que no sé esas son criminales pero también son sexuales sí sí pero los seres humanos son sexuales y eso está mal ¿cómo? el punitivismo el punitivismo me parece el pensamiento mágico entonces ¿qué hay que hacer? o sea el punitivismo lo que dice es una transgresión vamos a limpiarla con otra transgresión pero creo que era Soprides el que decía que el trabajo de un cuidador de caballos es hacer mejorar el caballo claro pero Platón justamente comenta en la república que es importante que el castigo o que la persona que tiene el castigo entienda que es un bien para esa persona por eso había como de esa transición que querían hacer que las cárceles eran centros de transición social no solamente era un castigo por el castigo sino que idealmente los educaran y que los cuidaran para que puedan otras ser miembros de una sociedad es como esta procesos de transición porque entendieran que el castigo la privación de su libertad y ciertos beneficios ¿no? es decir que el mal por eso la guillotina fue tan importante en las ejecuciones públicas ojo no que hay que matarlos no estoy diciendo eso ¿no? pero porque justamente dan a conocer que el mal se castiga Cicero mismo decía es ilusorio pensar que podemos eliminar el mal ¿qué podemos hacer? manejarlo ¿no? podemos tratar de reducirlo podemos tratar de mediarlo más no podemos eliminar el mal por completo ¿no? me gusta mucho el ejemplo que das de las cárceles noruegas porque han ofrecido excelentes resultados o sea la tasa de reincidencia de una cárcel normal es de 86% en México está horrible la situación pero de las cárceles noruegas creo que bajo un 13% una cosa así brutal y son cárceles que no parecen cárceles es una isla donde hay guardias que te vigilan pero no estás amarrado no estás en jaulas te puedes ir a dormir cuando quieras hay horarios para trabajar puedes hacer dinero yo vi incluso algo que están haciendo de una cárcel yo no creo de qué lugar pero era que si te empezabas a portar bien te daban gatitos eso creo que fue en países bajos sí porque se empezaban a dar gatitos entonces como que los otros para conservar a sus gatitos y demás empezaban a portarse mejor no los gatitos fueron los Estados Unidos fueron los Estados Unidos yo lo vi y dije ah caray pues qué interesante pero sí creo que el sistema penitenciario se tiene que arreglar y todo eso pero no para no seguir hablando de estos temas que nos decapitan pero bueno regresando a todo este tema de Venezuela que ya se nos está acabando el tiempo pero justamente con todo esto creo que sí es relevante recordar varias cosas lo que está pasando en Venezuela lo dijimos al principio no es una cuestión que se gestó ahorita no es una cuestión que se gestó con Maduro solamente una cuestión que solamente se gestó con Chávez no es algo que venimos arrastrando que esos gobiernos empeoraron las tendencias que ahorita estamos muy polarizados que necesariamente es blanco que necesariamente es negro y ver un punto de vista yo creo un poco más más amplio más objetivo histórico y no porque me crean a mí pueden checar datos en otras partes tienen toda la libertad de hacerlo la cuestión es incluso ser críticos con lo que creemos y ser críticos con lo que pensamos y dejar siempre es muy fácil ver a las personas como santos o como devolveros o sea es fácil santificar a alguien o demonizarlo y siento que también hay escalas felices en este caso y creo que lo más relevante acá es hacer lo mismo con nuestras ideas nuestras creencias en este caso y no es decir que lo que está haciendo Maduro que fue todo lo que hablamos a lo largo de ese podcast o lo que hizo Chávez está bien porque en definitiva nuestro gobierno fue una violación a los derechos humanos es una manera de gobernar tiránica dictatorial totalitarista en este caso lo cual a mí me parece muy como que la parte crucial que de Perú es la situación humana la más importante además es tontísimo o sea estaba viendo estaba viendo tu reacción contra la entrevista esta de Maduro sí me reí muchísimo pero al mismo tiempo me quería jalar los pelos porque güey un saludo a mi amigo Diego pobrecito le quería sacar pero ahorita no ha dicho nada yo tampoco diría nada pero le quería sacar sangre a las piedras y por más que tratara de hablarle de filosofía a Maduro oye es que Maduro hablándole de su dieta estaba hablando de Mauricio Marco Pondini que habla acerca del cuerpo y de cómo deberíamos regresar a ti yo siempre digo mentejana cuerpo a todos y le decía es que el marxismo es el encuentro dialéctico de las contradicciones y el marxismo el aninismo comunismo alma oismo también me acuerdo ¿tú crees que está bien seguirle dando espacio a estas personas? la parte de los aliens es que ¿qué aprendimos? aparte de que Maduro es un idiota o sea aparte de que el güey me bajó a la china y yo le pedí aliens y ya vieron de mí y yo creo que ya yo creo que fue pura estrategia traerlo ahí al ego yo yo trabajé en publicidad muchos años y sé que cuando alguien quiere anunciar algo vender algo o ganar una elección se quiere posicionar en todos los medios posibles casi estoy seguro que Diego no fue el único al que sí, no, claro ¿crees que está bien prestarse? yo creo que desde ¿para eso? mi hermano Diego tú estabas pidiendo marxismo el grupo en ti que habla acerca de cómo cuando partimos desde las abstracciones acerca de cómo en el tablero internacional vamos a perder a Venezuela y entonces a Washington desde ahí estamos entrando en un error estamos entrando en sus problemas más bien deberíamos partir desde la experiencia vivida de que hay una perra dictadura que está matando comunistas en Venezuela y a partir de ahí empezará comunistas civiles que no hacen o sea que no están ahí haciendo daño que están ahí de manera facilita personas que protestan y marchan porque tienen hambre ¿no? o sea es una locura yo creo que Diego tiene el corazón en el lugar correcto pero no creo que sea por ahí ese sea el horizonte revolucionario al que aspiramos y creo que entre más nos asociemos con esas personas más estamos espantando a los normis y yo sé que ustedes desprecian a los normis pero los necesitamos porque esos votos también valen y porque sus pequeñas señoranzas acerca de sus vidas normales donde juegan Red Dead Redemption igual y no son el máximo aspirar la máxima aspiración a la que puede alcanzar el potencial humano pero son sus vidas y son las cosas que ellos valoran y es el punto de partida desde el cual pueden convertirse en mejores seres humanos porque si estás comiendo del pasodero no es como que sea un mejor un lugar más libre o más lectuoso creo que es triste en general lo que está pasando en Venezuela creo que es triste que estemos que los venezolanos y las personas también en México están muy separadas ¿no? creo que el problema es hacer estos discursos estas narrativas de buenos y malos en este caso fifís chairos blanco negro y creo que en la medida que puedas dividir un pueblo en la medida que puedas separarlos y que se odien entre ellos para que no se levanten entre ellos creo que es una estrategia política muy muy afinada porque funciona y es triste que funcione de esa forma y como tú dices abrirnos al diálogo saber que nos necesitamos los unos a los otros y que no siempre vamos a estar de acuerdo con todo porque ya no es estar de acuerdo pero hay que entablar un mínimo de reconocimiento un mínimo de respeto que siento que en este caso no es lo que está pasando en Venezuela no hay un mínimo de respeto no hay un mínimo de tolerancia todo aquel que habla en contra del gobierno es un traidor a la patria eso no puede suceder no puede suceder si no hay un diálogo la violencia síntica exactamente creo que es importante abrir diálogos abrir espacios abrir los medios de comunicación que sí que están muy polarizados por un lado y muy polarizados por el otro es correcto no vamos a alegar esto pero también mucho de lo que podemos ver ahí son que lo están viviendo y lo están padeciendo porque yo puedo decir que lo veo pero por las redes yo no estoy allá yo no estoy yo no estoy en ese momento ya ¿no? pero verlo y decir a ver también hay una realidad que se está contando que no solamente son de los diferentes funcionarios ¿no? lo que está diciendo Maduro lo que está diciendo Marecorina o el mundo ¿no? es lo que están diciendo los venezolanos que ahí están que lo están sufriendo que son testimonios reales verídicos es que es muy subjetivo es que la gente se está dejando llevar por lo que es posible la política también es afectiva es emocional y cuando tú ves esta parte que repito apelar lo emocional no es todo pero son historias reales de personas que dicen es que eso es lo que está pasando eso es lo que se está viviendo un venezolano promedio día con día y cuando uno ve eso es decir algo está pasando algo está sucediendo que no está bien para que esto sea la realidad de muchos venezolanos que están ahí ¿por qué esto está sucediendo? ¿no? ¿y no sientes que el primer paso es abandonar esta dialéctica falsa de la izquierda y la derecha? creo que podríamos empezar por ahí porque a mí me parece que tú y María Corina tienen menos en común que tú con un chavista del mismo modo que un chavista a mí me parece tenemos que abandonar esa no pero ¿por qué con un chavista tú y un chavista llevan vidas más parecidas que el chavista con Maduro con María Corina porque estas personas son élites y llevan una vida que la gente yo pensé y con las ideologías y los primeros dije no ¿cómo? las ideologías son parábolicas pero o sea de ciudadanos promedio eso te refieres los ciudadanos promedio de izquierda o de derecha o de opciones de postura ah no eso es imaginación eso es paráboles pero en la condición material los ciudadanos de izquierda y derecha que es más en común entre ellos ah sí en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo creo que falta mucha iniciativa creo que también es muy fácil nosotros como se damos y porque yo ya hago qué ya te toca a ti y ver qué haces y creo que ese es el tema hay que unirnos entre nosotros creo que Venezuela está haciendo a través también de las marchas hay muchos grupos y demás evitamos también líderes fuertes pero repito no sé esto si no nos reunimos con el otro sector de Venezuela porque ellos también se unan con nosotros que tal vez son los dos militares en otras palabras que alguien que de verdad creo que nos podrían ayudar en ese caso son ellos y el odio solo les hace más fácil el trabajo de los dictadores porque en el odio la población está separada y una población separada poco a poco sí, sí, sí tal cual ni modo tu cámara de la población tu cámara de la población conclusión amén ¿no? conclusión es más fácil pasar un camillo por el ojo de una mujer no, no es cierto pero qué mal lo que te está pasando en tu país espero que todo sea triste yo también lo espero soy frita tal vez estoy siendo una víctima de la desafección política pero sí me gustaría que mejorara esta clase de videos y espacios que se ven lo agradezco mucho porque también es un momento para dar a conocer un poco más qué es lo que está pasando cuando hay tanta información cuando hay tantos medios ojo lo cual que es bueno que la información pueden ver de todas partes y creo que es algo muy positivo pero efectivamente el poder tratar de de tomar posturas y dar opiniones más informadas ¿no? tal vez si estamos equivocadísimos y unos años digamos digamos este post y dicen no Dios mío santo ¿cómo fue que pudo haber dicho eso? porque no hay que ser críticos con nosotros mismos se llama Maduro en la utopía socialista sí, claro y Maduro sí lo logró ¿no? y así que no, no no, no pero a lo que me refiero es que son buenos estos espacios ¿no? para dialogar y la gente tendrá diferentes tipos de opiniones en los comentarios habrá diferentes tipos de opiniones de posturas lo cual es algo bueno siempre y todo se haga con con respeto y tolerancia obviamente ¿no? porque eso también requiere cierto nivel de comprensión del mundo y cierta cabeza ¿no? pero creo que es muy importante esto ¿no? más a nivel político ¿no? donde solamente no estamos dispuestos a hablar con personas que están de acuerdo con nosotros ¿no? porque luego si no la situación se empieza a calentar un poquito más y ya y ya empieza a salir todo ¿no? Duce decía algo muy chido para resumir su charla acerca de las oligarquías y porque era necesaria la organización horizontal y popular y él decía que solo el pueblo puede salvar al pueblo porque los de la gente no están pensando en ti no, 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 no están pensando en sus riquezas en su poder en sus egos me gustaría pensar que hay unos y otros políticos que no solamente piensan en sus intereses y que no solamente piensan en su poder y pero que esos son los políticos necesarios ¿vale? ¿cuánta gente está en la política porque quiere poder más sea porque quiere el bien común o quiere haber más allá de sí y de sus intereses ¿no? no te voy a decir que son nulos si no existen porque también se dio unas palas generalizar de esa manera ¿no? pero los que están ahí creo que son valiosos yo no soy tan optimista ¿no? pero si usted se quiere meter en la política ¿me están diciendo que usted no? para cambiarla precisamente por eso el sistema está mal diseñado ya sea el sistema capitalista o el sistema del capitalismo de Estado son lo mismo este aunque Jesucristo reemplazara a Maduro se vería puesto frente a presiones medioambientales que o lo matan o lo convierten en maduro pero más flaco conmigo a ver si tendría algo pero sí sí creo que son importantes por eso creo que no sé la única salida que yo he visto es a lo que nos dice a lo que le estamos aportando aquí es replanteamos el problema de las sociedades de cero es bueno que se organicen entre ustedes no digo entre ustedes porque yo no puedo bocal pero qué bueno que ser pero cuando quieras invitada a mí me parece que allá les escucho se dice bien fácil ¿no? porque no tengo a los militares no sabría decirte porque no lo sé o sea no lo sé sigo mucho de María Corina que hay grupos pero no sé qué tantas organizaciones ciudadanas haya de manera independiente no tengo idea eso sí no pues había la organización comunista y Maduro está matando a sus líderes y es donde digo wey wey los que hacen el cambio imposible están haciendo la violencia inevitable y todo el mundo piensa que puede con la violencia hasta que llegan hasta que llegan como decía Marta es donde todo el mundo tiene un plan hasta que le pegas hasta que le pegas en los dientes pero bueno en pocas palabras es eso ¿no? entonces si quieres platicar algo más yo tengo que ir acá no, es por venir si quieres en lo que más voy leyendo superchats ah, vale ah, ¿le estás superchats? ok un momento vamos a comerciar es que siento que la cámara me va a enfocar toda como ustedes saben amigos y amigas ¿quieres que pase el número? ah, ya pasaste ya pasé como ustedes saben en el superchat este en este podcast ¿por qué no tengo internet bastardo? a ver espérenme un segundo este como ustedes saben en este podcast que no tiene ideología yo no soy nada nunca seré nada no puedo creer ser nada sin embargo no tengo en mí todos los sueños del mundo ah, es porque pagué mi móvil el hotspot este sin embargo habitamos el sistema capitalista no puedes hacer cosas no puedes descubrir tus necesidades más básicas en este sistema si no tienes dinero y aún así hay quien se atreve a decir que es libre sin embargo estamos tratando de construir una nueva forma de vivir estamos tratando de construirlo porque la alternativa es seguir viviendo como estamos viviendo actualmente y la idea es que no me gusta ese plan no me gusta nada entonces en el momento en el que tenemos una hectárea de tierra ese día les dejo de mendigar ese día desmonetizamos este canal dejo de ser el el limosnero virtual y empezamos a construir nuestras propias casitas ese día sociedad ya no te voy a necesitar y todo esto fue porque no encontraba los super chats pero aquí están muchachos como no un segundo este y mira si me invitaron Rosalín pero después después este nada así me hizo algo leer los testimonios de la bandita en el Instagram este sentí algo Swish dice el eco hobbit el eco ya sí soy un pendejo transmitiendo Jazz Valencia dice te dejo 20 pesos de audio todos los super chats van a ser sobre el audio ¿siguen amiendo problemas de audio o ya? no ya se acabaron pero los super chats son viejos Kevin Juárez dice con respeto quítale el eco no se entiende nada con respeto Simios Mendag dice con toda la banda vibra del mundo sin de favor arreglas tu chinga de nada Simios Mendag sí se responde Iván Martínez Fernández dice arregla el audio rey está no le faltan no se hubo mucho problema con las dificultades técnicas ¿verdad? Simios Mendag dice ignorados como el pueblo venezolano y luego vuelve a decir Simios Mendag y si podamos todos algo en rojo a ver si lo ve no pues no lo vi muchos perdón Iván Martínez Fernández dice gente tremenda asistencia le hicimos al hobby ahí me imagino que ya lo solucionamos ya lo solucionamos estaban tan desesperadas por el tema del audio que empezaron a pagar por él entonces bueno no hay problemas de hoy más seguido ¿entonces me vas a dar una carta? ¿no? ¿que comunismo? no aquí es como capitalismo de estado aquí yo te voy a cobrar mi parte por el podcast ¿qué hacer? el comunismo es a ver ¿cuánto ganamos por el podcast? usted me ayuda Ana a ver ¿cuánto habrá sido? aquí dice por aquí dice estadísticas a ver ganando sobre la verdad hay 4 20 usuarios bienvenidas este no no divisas divisas ¿dónde dice? que conveniente todos son muy comunistas hasta que tienen que pagar yo tengo traslado ¿verdad? es el dinero del cuerpo era invertido no sé lo que dice que conveniente 57.45 views al garza mira mira me iba a decir no es que me hackearon ¿no? pero con bolívar son bolívar cállate ah hablando de bolívar bolivia no espérate ya podcast hidrául dice voy 30 minutos diciéndoles uy que oso este pero mi podcast que feo juan chocé dice ¿qué pasó con rosarín? sigue mi galón jálame de las orejas al coño a su madre en la guarda jovi contrato a un bonobo como jondilé de guarda de distancia este ya lo dije no pensamos igual y creo que es lo bonito de la vida gabriel curioso no dijo nada juan chocé dice en bolivia dicen seremos venezuela y los venezolanos están yendo del país porque conocen los signos la oposición está muy dividida en mi país ¿qué está pasando en bolivia? no sé será bueno checarlo hablemos juan chocé dice los izquierdistas están usando el tuit de machado apoyando a israel para bajar el apoyo elan mosk y milay meten lleno en el fuego y le arrestan seriedad aguas aguas porque el hijo de su pinche madre de elan mosk quiere convertir los salarios de un yuni en la tienda de ela factory más grande del mundo cuiden sus salarios son hermosos y no los he visitado ya después saben que era juan chocé dice david el santo vieron land of the line hay músicos de derecha y dije maduro coño su madre y me fui con la cabeza llena de dudas y me fui david el santo estarán en el próximo podcast jaime loki dice de nada ponando los perdón pero tampoco perdón perdón y el fin corona dice escuchando atento agradezco que tengamos el mismo idioma para tener fronteras revelar que nos quejen las mismas injusticias y poder encargar ideas al respecto y es igual porque un mensaje con el que quieras dejar la bandita no pues muchísimas gracias por escucharnos en estas dos horas lamentamos las dificultades técnicas que el COVID te usó fue el espíritu de Chávez fue Chávez fue Chávez pero muchas gracias me gustó mucho la práctica de la conversación porque podemos hacer esto más seguido me gustó mucho a hablarlo diferentes perspectivas por ejemplo creo que estaría interesante hablar un poco de ese tema y también mucha información que yo no tenía por ejemplo de México creo que es relevante esto yo no comento mucho en México porque aquí estoy feliz por ejemplo hay alguien que estudió filosofía en este punto de mi ya muchas gracias bueno ha leído usted mucho también entonces es bastante importante pero muchas gracias a usted también que nos vieron aquí el día de hoy espero les haya gustado les de que puedan seguir en mi Instagram como café y dos guión bajo en mi texto con mi chinón también tengo un canal de YouTube que se marca en los podcasts por si me quieren seguir ahí también saco diferente contenido y está la reacción de Diego Rosalín con Maduro es una reacción meramente visceral nada filosófico pero por fin es entretenimiento creo que está bastante interesante ¿no? y nada dejen de defender dictaduras no mames no mames y nada no mames y nada chau sin en este momento Gracias.